Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hoy es viernes de temas de películas, series y telenovelas, a ver si te acuerdas. Es la última danza para mí. La otra página de internet, la fanpage, para que puedan estar en contacto y en YouTube ver y escuchar los programas. Qué gusto saludarles. Todo en los controles. Javi también anda por aquí. Marquito como asente de producción. Angie como productora que está también aquí conmigo en la sección de viernes de películas. ¿Cómo estás Angie? Bien, gracias. Ya mañana te casas Angie y aquí trabajando. ¿No tienes nervios? Yo me imaginaba Angie ya con el aguacate, el tratamiento, el manicure, el todo, la depilación, todo lo que uno se hace antes de casarse. Pero bueno, tendrás después del programa derecho a irte a hacer todo lo que tengas que hacer. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Que por supuesto tú no vas a ver absolutamente nada. No, es una lástima porque se estrena Dumbo. ¡Qué maravilla! Yo lloro, pero la veré el lunes. La veré, exacto. Pero este, sí, se estrena Dumbo. ¡Qué padre! Este, es una película que está dirigiendo Tim Burton. Ajá. Esa se me antoja un buen. Es de mis favoritos, sí. Porque no es de caricatura además. No. Está padrísimo. Es un poco animación, obviamente, para generar a Dumbo. Sí, sí, sí. Pero son personajes reales, actores reales. Está padre, eso me gusta. Está Danny DeVito, está Finlay Hobbins, Nico Parker, Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton. Ajá. Están en diferentes papeles de la película. Es la misma, es básicamente la misma historia, solo esta vez se unen dos niños que van a ayudar a Dumbo a que regrese su mamá. Ah, ok, ok, ok. Y que ayudan en todo el proceso a Dumbo del bullying. Ok. Ahora ya le podemos poner nombre. Ajá. Pero que todo el bullying que le hacen a Dumbo por ser un... Orejón. Un orejón, sí, pobrecito. Ok. Ay, pero esa película es muy buena, qué padre. Sí, se ve muy, muy, muy bueno. Hoy viernes se estrena, así que desde hoy se pueden ir o el fin de semana a disfrutarla rico. Así es. ¿Qué otra? Y nos vamos con La Rebelión, que también es un estreno en cine, es acción, te va a gustar. Es de aliens. Esos aliens no me gustan, pero bueno, ok. Bueno, el chiste de la trama de la película es que ya los aliens nos conquistaron. Ajá. Y hay un grupo que está tratando de sacar a los alienígenas del mundo. Escondidos empiezan a hacer un plan para sacarlos. En la trama hay dos hermanos. Ajá. Uno está buscando al otro y resulta que uno de los hermanos es el principal organizador de... De la rebelión. De la rebelión. Bueno, está entonces como que de intriga y suspenso. Así es, y mucha acción. La rebelión. Y bueno, seguimos con otro estreno, que es una película de época, que se llama Las dos reinas. Es la vida de María, que en ese entonces el reina de Francia, pero regresa a Escocia para reclamar este... María Estuardo, ¿no? Exactamente, reclama... para reclamar su... Trono. Trono. Y tiene una rival que es Isabel I, reina de Inglaterra. Ok. Ok. Entonces, empiezan a tener... empieza a reclamar su trono y es toda la historia de como dos mujeres están reclamando un trono, que en ese momento era como ni pensarlo. Ajá. Y como las dos empiezan a reclamar ese trono. Porque las dos no querían. Exactamente. Una porque ya lo era. Esas son buenas, esas películas, ¿eh? Son muy buenas. Porque además son reales. O sea, sí tiene parte de novela, me imagino, ahí en personajes, pero sí es algo real. Exactamente. Y esta está basada en un libro donde cuenta la historia de María, pero más empoderada, más luchona, más... no tanto como la cuenta la historia de que se dejó caer. Ah, y en la serie se deja caer o en esta película. No, esta es una película. Esta es la película. Porque hay series, ¿eh? Sí, hay series. Sobre María de Estuardo. Exactamente. Pero esta es una película que se estrena hoy. Esta se me antoja verla. Las dos reinas. Vámonos con Netflix, que es un estreno, es una serie, es una serie de la historia del crimen de Colosio. Ah. Malas críticas toda esta semana lleva, ¿eh? Ya sé. Sí, sí, ya se estrenó y lleva, pues, ya más de una semanita, bueno, una semanita. Y malas críticas he escuchado, que está de flojera. Y es que la historia es básicamente de la esposa, de cómo está investigando, porque aparte la esposa tiene cáncer. Ajá. Y la esposa está investigando qué fue, quién fue y cómo fue que lo mataron. Y murió la esposa, sí, fue terrible. Exactamente. Entonces, van a ser varios capítulos. Esta es serie de Netflix que se estrena. Sí, bueno, pues, hay que verla, ¿no? Este, Diana Laura, la esposa de Colosio, tenía cáncer y todo el mundo pensábamos que se iba a morir antes que él, cuando él era candidato, digo, sorpresa que lo mataron. Exactamente. Pero, pues, bueno, se va a abrir el caso de aborto, a ver qué sucede, parece ser. Y, bueno, pues, la veremos, a ver, si no nos aburre al segundo capítulo. Esperemos que no. Ok, ¿cuál otra? Seguimos con otro, bueno, no es estreno, es una recomendación que está en Netflix, se llama Super 8. Es una película para mayores de 7 años y está basada en los años 70 y son unos niños que están grabando una película en el típico Super 8, pero presencian como un accidente de un tren, pero en el tren venían varias cosas ocultas del ejército. Ajá, entonces los niños se dan cuenta de todo ese, de varias cosas que pasaron extrañas en el accidente y con el film que hicieron ellos en el Super 8 van desmarañando todo el accidente y qué fue lo que pasó. Está muy buena. ¿Está buena? Es mucha acción y mucho suspenso. Ajá, no es recomendada a menores de 7 años, eso sí. Exactamente. Super 8. Y esa es película. Es película. ¿Pero no es Netflix o sí es Netflix también? Sí, está Netflix. También es Netflix. No es original de Netflix, pero sí está Netflix. Pero también la podemos ver en Netflix. ¿Qué otra? Seguimos con otra serie, bueno, esta es otra serie que se llama You, no sé si ya medio escuchaste. ¿De tú? You de tú. You de tú. Ajá. Muchos dicen que es psicópata, muchos dicen que no, pero empieza a, un chavo empieza a investigar a una chava que le gusta porque se conocen en una biblioteca. Bueno, él es encargado de la biblioteca, se conocen en la biblioteca y a través de sus redes sociales empieza a investigarla y es como la empieza a conquistar. A través de Facebook e Instagram se empieza a dar cuenta de que le gusta el pie de queso o que le gusta salir a ciertos lugares. Entonces, él va a esos lugares para encontrársela y empezar la conquista. ¿Es de amor? Es de amor, pero también hay varios crímenes que él comete para estar con ella. Ah, entonces es su psicópata. Y es serie también. Es serie. Ok. Esas son buenas. Y seguimos con la última, que es el ilusionista. Es de un mago que hace varias, varios trucos fuera de lo común en su época. Ok. Y lo tachan de brujo. O sea, es un ilusionista, pero lo tachan de brujo. Pero que todo el mundo cree que es brujo por lo que hace. Exactamente. Entonces, la trama, él intenta de, no de justificar lo que está haciendo, pero sí de enseñarle a la gente que no todo es brujería. Ok. Y bueno, empiezan crímenes y demás. Está, está para lo mejor. Pero esa es serie o... No, esa es película. Esa es película. Bueno, sí, porque para series se me hubiera hecho muy cansada, ¿no? De hecho, hay una muy parecida, no es igual, pero sí es serie. Luego les traigo el dato. Ah, ok, bueno. Repítelo los títulos de todo lo que nos diste Angie. Estrenos en cine Dumbo, La rebelión y Las tres reinas. Las tres reinas está buena, Dumbo y La rebelión. Son películas que sí se antoja ver. Exactamente. Hay buenos estrenos este fin de semana. En Netflix, Historia de un crimen, que es serie. Super 8, que es película. Y Yu, que es serie. Y El ilusionista, que es película. Bueno, pues ya tienen para este fin de semana. Bueno, si no quieren salir a ningún lado, híjole, es como te pican las series, ¿eh? Yo sí me quedo picadísima. De repente estoy viendo el reloj de ella, quiero regresar a la casa para verla. Pero bueno, entonces, pues ahí están las opciones. Si no en el cine, pues en tu casa rica de Netflix, que la verdad es muy cómodo también. Y disfrutar de buenas series y de buenas pelis. Dame un contacto, Angie. En Twitter, arroba Angie33cabrera. Ok, arroba Angie33carrera en Twitter. Cabrera, perdón. Y además pone sus, este, las películas, las recomendaciones. Ajá, y va a partir de otras. Las tuitea, así eso. Y otras cositas. Otras recomendaciones, así eso. Para que sigan a Angie en Twitter, ¿va? Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, Angie. A ti. Ya vete si quieres ahorita poner la mascarilla. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. A mamá seguimos el día de hoy, que es viernes de película. Un dato curioso de la película El Perfecto Asesino, fue que durante el rodaje de las escenas con vehículos de policía en la calle, un hombre salió de una tienda que acababa de robar. Cuando se encontró ante los disparos y vio toda la producción interpretando a la policía, se entregó a los extras que vestían en uniforme. Bueno, y regresamos, ya estamos hablando de mamá a mamá. Y fíjense que está aquí conmigo Dani González, ella es neuropsicóloga. Aquí le doy la bienvenida, la primera vez que está con nosotros. Dani, ¿cómo estás? Bien, Gina, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Dani, nos vas a platicar un tema de, pues interesante, que no sé exactamente a dónde lo vas a llevar, pero creo que es importante hablar de las maestras. Maestras sombras. Maestras sombras, monitoras, asistentes. Ah, ¿es como las mamás helicópteros? No. ¿Podríamos decir, pero en maestras? O sea, ¿estás sobrevolando a los alumnos? No. A ver, platicanos, por favor. Las maestras sombras es un concepto que está empezando a ampliarse más, sobre todo en México y en América Latina, y son profesoras que no son tal cual docentes, sino que en muchos casos son o pedagogas o psicólogos, que se integran a instituciones educativas para ayudar a niños con diferentes problemas a ajustarse a una escuela, entre comillas, normal. Ok, ok. Por ejemplo, un niño que tenga Asperger. Por ejemplo, sí. Que entre a una escuela, este, pues la palabra normal no es la, regular, a una escuela regular, y estas maestras sombras lo que hacen es que tienen, están calificadas para atender a estos niños que son Asperger, por ejemplo, que otras maestras no tienen esa capacitación. Justo acabas de tocar un punto importante que es calificadas. Entonces, en estricto sentido, las profesoras sombras, literal, es lo que hacen, están atrás del niño como una... Sombra. Sombra, ¿no? Inició específicamente con niños con autismo. Ajá. Asperger no en particular, sino como autismo un poco más... Es un espectro del autismo, o sea que... Más severos. Ajá. Y el punto de esto, bueno, la idea inicial es que, por ejemplo, en México hay muy pocas escuelas terapéuticas. Ajá. Y son muy caras. Sí. Y buscando como la inclusión, ¿no? A la cual están obligadas todas las escuelas en México de recibir a todos los niños sin importar qué. Entonces, para promover la inclusión, los niños están en el mismo salón, un grupo regular. Ajá. Y la profesora Sombra está ahí adentro con ellos. Oh, es... La profesora Sombra es aparte de la profesora que está ahí, o sea, es como que la que está junto apoyando al niño que tiene algún problema. Exacto. Ok. Eso me parece muy bien, ¿sabes? Yo siempre he dicho que sí, la inclusión es importantísima, pero por seguridad de los niños y beneficio de los niños, tendrían que estar capacitados los maestros y tendrían que haber instalaciones propias para un niño que a lo mejor es sencillo de ruedas, o para un niño que tiene déficit de atención o Asperger autismo, o que tiene un síndrome de Down, ¿no? Que también son niños que necesitan esta inclusión, porque si no, tendrían muchos problemas de desarrollo, ¿no? Solamente en la rapidez del aprendizaje que se puede dar un niño regular que no tiene estas características, le costaría más trabajo y no sería benéfico para él, ¿no? Sí. O sea, tiene como varios espectros, ¿no? Igual de esta forma. O sea, parte de la discusión es que específicamente en México es un trabajo muy demandante, ¿no? Sí. O sea, en muchos de los casos, los niños que a los cuales se les solicita una profesora sombra, ellos, la escuela no lo solicita. O sea, la escuela no es quien pide una profesora sombra. ¿Pero la paga la escuela? No, la pagan los papás. ¡Ah! ¡Qué caray! Quien solicita una maestra sombra es, por ejemplo, el terapeuta del niño. Entonces... Oye, pero sí es un problema, porque me imagino que no ha de ser nada barata, y que muchas maestras se han de ver celosas de que esté una persona ahí en su clase. Yo creo que hay esa rivalidad de como que porque si yo soy la maestra viene alguien más. Es complicado. Sí, no estamos acostumbrados a eso, creo que... Y en muchas veces es mal pagado. O sea, yo tengo muchas amigas que ahorita son sombras. Ajá. Y es un trabajo muy demandante. Bueno, la docencia es mal pagada, Dani. Sí. O sea, específicamente son casos complicados. O sea, tenemos niños de autismo severos, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que está con una niña que tiene una epilepsia muy, 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 muy complicada con convulsiones. O sea, a ella le toca no nada más hacer las adecuaciones y acompañar a la niña, sino ella es la encargada con las convulsiones y de hablar a urgencias. Ajá. Y de llevarla al hospital si tiene una crisis. Y de saber tratar una convulsión, porque hay niñas que tienen convulsiones cada 20 minutos. Ajá. O sea, son muy repetitivas y tendría que estar con atención especial de gente que esté capacitada y que no le meta cucharas ni cosas en la boca, por ejemplo. Exacto. Entonces, la de ella, obviamente, todo el tiempo no nada más está poniendo atención a las cosas que ella está haciendo en clase, sino todavía tiene el pendiente extra de si se llega a convulsionar, ¿no? Niños con problemas de conducta que tienen, por ejemplo, autolesiones o que agreden a otros niños. Ajá. Este, más que coding, por ejemplo, el autismo luego se muerde, no se lastiman o cosas por el estilo. Ajá. Psicólogo. No. No. Tendría primero que verlo a un psiquiatra. Ajá. Y hacer como una derivación inicial y de ahí ya tendría que empezar psicoterapia. Ok. Ok. Psicoterapia. O serían las dos partes, ¿no? Ajá. Tanto psiquiatra. Tratamiento dual. Psiquiatra con medicamentos muchas veces, pero también terapéutico con psicólogos porque es un problema emocional. Exacto. Ajá. O sea, depende también de qué tan avanzado esté el problema. Ok. Y de las maestras sombras, por ejemplo, ¿también hacen acompañamiento con niños que se hacen cutting? No. No. Ahí es, por ejemplo, los niños, hay niños que tienen problemas de conducta, por ejemplo, que se avientan contra las cosas y se pueden terminar lastimando. O que se golpean en la pared. Que se golpean o que tienen un poco control o sí le pueden poner un trancazo muy fuerte a alguien más. Y hay otra categoría de profesora sombra que, por ejemplo, apoyan a niños que tienen parálisis cerebral, que no necesariamente tienen como un retraso intelectual, sino que más bien la parte de movilidad es la que más les muestra el trabajo. Oye, y muchas veces las escuelas, tú, bueno, yo voy a la escuela de mis hijos a juntas o voy a clases públicas y de repente son cinco pisos y te los tienes que subir por escalera. Y las maestras también se las tienen que aventar varias veces que cambien de diferente salón y los niños. Ahora, un niño que tenga problemas de psicomotricidad está imposible que suba las escaleras y la mayoría de las escuelas no están condicionadas para atender a estos pequeñitos con problemas de psicomotricidad. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tan importante como mamá es que tu hijo pase esos trabajos cuando las escuelas no están hechas con elevadores o con rampas o que tengan salones especiales para estos pequeñitos? ¿No sería como que más cómodo, más fácil que los niños estén en escuelas en donde hay maestros preparados, donde conviven con pares que tienen los mismos problemas que ellos, donde puede haber más identificación que con niños que a lo mejor podrían llegar a ser crueles incluso y no entender la problemática de cada niño? Yo me pregunto como mamá si sería prudente valorar dónde vas a meter a tu hijo, donde él se sienta mejor. Sí, el problema que tenemos en México corresponde a dos partes. Una, las instituciones exclusivas para ciertos síndromes o trastornos son muy pocas. Sí. Hay listas para infinita. Por ejemplo, hay una cerca de aquí que es CLIMA, que es una escuela terapéutica exclusiva para autismo. Ajá. Entonces, es escuela, o sea, los niños van, son como grados escolares ajustados, son grupos pequeños, son tres profesoras. ¿Por clase? Por clase, en grupos pequeños. Y ahí los salones más bien están acomodados por el, donde caen los niños en el espectro. Ajá, ajá. Y ahí en lugar de que tengan terapia y aparte tengan sombra, todo lo hacen durante este horario como escolar. Ajá. Ahora, hay una lista de espera como de cien. Sí, claro. Hay otro, por ejemplo, es CLIMA. Hay otras escuelas que tienen como grupos especiales o de transición. Luego está la Young London Down, que es específica de síndrome de Down. Y ahí tienen las instalaciones y todo específicas para. Sí. Pero también, digamos que nuestro goal, nuestra meta sería la inclusión total. En México no estamos preparados ni por las instituciones. ¿Y será en otros países, sí? ¿Tú sabes si en otros países sí lo estén? Sí, en otros países, desde la parte infraestructura. Ajá. De cuando van a construir escuelas. Rampas, elevadores. Todo. Pizarrones especiales. Todo desde antes está planeado. Luego, las personas que van a estar en ese lugar también están preparadas. Desde primeros auxilios básicos hasta. Exacto. Lo que tenga que ser. Exacto, para una emergencia. Y yo creo que también hay muchas conversaciones con los mismos niños para que sepan convivir también con pequeños que tengan ciertos problemas, ¿no? Como un síndrome de Down o como cualquier otro problema padecimiento. Y si es una interacción más rica. Por ejemplo, en este caso de la compañera que te contaba que está con la niña de epilepsia, también el juego que hace la maestra Sombra, si lo sabe hacer bien, es enseñarle a los niños como esta parte psicoeducativa de qué es lo que tiene el niño a la que ellos acompañan. Entonces, la maestra antes de que ella se integrara al grupo, les decía que pues ella se convulsiona y cuando se convulsiona se cae al piso. Pero la maestra decía que tenía un problema en sus piernitas y por eso se caía. Entonces, los niños les daba como mucha angustia porque cuando veían como que se iba a tropezar, entraban en muchísimo caos. O sea, daba mala información. Sí. O sea, uno puede dar mala información en ese caso. Poco a poco ella ha ido enseñándoles a los niños, o sea, la maestra Sombra, que no, el problema no lo tiene en sus piernitas, sino es un problema en su cabeza y que no siempre que se caga, eso quiere decir que se está convulsionando. Entonces, y ellos ya la cuidan, ¿no? O sea, se ha ido transformando esa como desinformación en algo también positivo y que le ayudan a ella en otras cosas. Este, ahora, yo creo que la educación tiene que empezar desde los papás, porque a veces las mamás son las primeras de mi hijo, no te juntes con él, este, e incluso no los invitan a las fiestas. Y el razonamiento puede ser, ¿qué pasa si le da una convulsión y yo no sé cómo reaccionar, no? Te podrían dar ciertos miedos. Déjame una pausa comercial y regresamos. March Champion, con 18 años, se puso el vestido de la primera princesa de Disney, Blanca Nieves, para servir como referencia en las escenas de baile, tarea que habría de repetir en Pinocho, como el Hada Azul, y fantasía en el papel de un hipopótamo danzarín. Ah, ¿les digo un secreto? ¿Prometen no contarlo? Este, pues regresamos y estamos hablando de Mamá, Mamá, con Daniela González. Estamos hablando de un tema, este, muy importante, porque, pues hablar de niños que necesitan atención especial, yo creo que lo más importante es que ellos se sientan a gustos. Más que el deseo de la, pienso yo en la forma, en mi forma personal, y a lo mejor estoy equivocada, pero más que como mamá, el decir es que los tienen que incluir y es importante porque mi hijo merece, que no sé qué, yo creo que lo más importante es que el niño se sienta a gusto y que esté en un lugar donde estén preparados para atenderlo bajo cualquier emergencia, situación que necesite el niño, que tengan las condiciones de no sufrir problemas si no hay elevadores, si no hay quien lo pueda, este, se pueda subir de forma independiente, porque pueden decir muchos, o sea, pues que lo carguen para subir, pero yo creo que eso no sería ni lo más digno ni lo más importante para un pequeño que sufre este tipo de problemas. Yo creo que como mamá se evalúan todas estas situaciones y a lo mejor el camino será que se hagan más escuelas para niños con diferentes condiciones y no es por moverlos o por excluirlos, sino es por apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Y tener mejor... Y sería, se vuelve un tema tan complicado desde que algo, por ejemplo, tan, entre comillas, algo no tan complicado como un autismo, pero, por ejemplo, un TDA bien controlado que va a terapia, necesita ajustes curriculares. Y muchas escuelas hoy en día, sus departamentos de psicopedagogía ni siquiera son capaces de generar los ajustes curriculares. Que un ajuste curricular puede ir, por ejemplo, desde hacer el examen más... Con letra más grande, ¿no? O los niños que usan lentes, hacerles este contraste de la hoja, no hacérselos en blanco, hacérselos en otro color. Claro, son cosas que no piensas. Y los departamentos de psicopedagogía de todas las escuelas están obligados por la SEP a que si tú llegas con un informe, de un psicólogo, en este caso de nosotros, que somos neuropsicólogos, que te estoy diciendo, el niño tiene fallas en tal, tal, tal área, a ti escuela ya te corresponde hacer los ajustes, ¿no? Y muchas escuelas no están preparadas y a veces nos tendrían que pagar a nosotros la asesoría para generar esta parte. Ahora, las profesoras sombra, muchas veces, pues, por esta parte económica se usa mucho que recién egresada o por terminar la carrera, te piden que seas sombra de un niño. Y, pues, no siempre es lo más recomendable si, por ejemplo, no tienes experiencia con autismo y te piden que seas sombra de un niño con autismo, que no es lo mismo que un TDA o que un problema de aprendizaje. O sea, si necesitas herramientas específicas o preparaciones específicas para poderle montar las herramientas en el aula, que sí lo apoyen y que él pueda seguir aprendiendo dentro del aula con los ajustes. Sí, claro, que no es cosa sencilla. Y ahora, ¿qué tan complicado es ser maestra sombra? Porque se especializa una de tú para niños con autismo, tú para niños con síndrome de Down, o sea, o tienen un entrenamiento igual todas y sobre eso se van manejando y van aprendiendo. Yo creo que lo complicado va dependiendo del caso. O sea, ahí sí depende mucho del niño y hay niños que son muy complicados, la verdad, y hacen el asunto más pesado, pero, por ejemplo, en donde yo trabajo, que es el Hospital Español, una vez al año hacen como un curso de sombras y el ABC tiene ya un grupo especial donde, o sea, llegan los niños que necesitan sombras, llegan como los perfiles y ahí también tú puedes llegar a decir como, bueno, yo quiero ser profesora sombra, te dan una capacitación general y te tratan como de ajustar tu perfil con el perfil del niño. O sea, te tratan ahí de armar las parejitas, ¿no? El mejor match. En el caso, por ejemplo, de las escuelas públicas, lo que sucede es que no todas las escuelas públicas tienen departamentos de psicopedagogía y permiten en muchos casos que, por la parte de recursos, las mamás entren como profesora sombra. Ah, mira, las mamás de los pequeños. Y yo te digo una cosa, yo he entrevistado a muchas mamás que tienen algún niño con cualquier situación diferente, ¿no?, a la que una mamá puede tener con un hijo que no tiene algún síndrome o algún trastorno y parecen doctoras, ¿eh? Te conocen la enfermedad y te hablan a veces mejores que los médicos, no porque sean médicos, pero se meten tanto a la investigación, hasta crean fundaciones y saben mucho del tema. Creo que esto es importante, de que la misma mamá esté metida ahí, aunque es un arma de doble filo, porque podría sobreproteger a su hijo y no dejarlo, este... O también quedarse como en el chisme con las maestras. O sea, a veces, y sí nos ha llegado a pasar, porque en esta parte de qué es lo que le toca hacer a una profesora sombra, no nada más se trata de que te sientes junto al niño a ver que se quede sentado o que... No, porque le cortas la libertad y el niño lo que necesita es convivir con sus pares. Además, cualquier niño dice, ay, no, esa está con la maestra, yo ni me junto con él. O con la mamá. Y me junto con él. Y la mamá ya me imagino, pórtate bien, abraza al niño, comparte el dulce, que no sé qué. No, o sea, como que... Sí. O sea, definir el papel de una profesora sombra todavía es como una chamba que le está costando mucho a México, ¿no? Sí, claro. El intermediario entre, si le estás haciendo la chamba a los papás, a los maestros, al terapeuta, ahí es justo saber muy bien cuál es el trabajo de una profesora sombra. Sí, claro. No es tan fácil, ¿sabes? O sea, lo puedo ver del lado positivo porque saben mucho, pero al final de cuentas también las mamás necesitan un descanso en ese sentido de decir, bueno, que mi hijo se desarrolle en otro ámbito y que yo también pueda, pues, tener este descanso porque la atención a un niño con algún trastorno o con algún problema, pues, es mucho más grande, ¿no? Que cualquier otro pequeño por los riesgos se puede tener. Estábamos hablando, por ejemplo, de la chiquita que tenía epilepsia, pues, obviamente, una mamá con niños con epilepsia vive una tensión terrible cada vez que se convulsiona a su hijo, ¿no? Entonces, sí es complicado. Ahora, ¿en otros países qué tanto se aceptan las mamás sombras como tal? No lo permiten. No lo permiten. ¿Y aquí en México, sí? Y aquí en México, sí. No, bueno. Sí, en otros países realmente las profesoras sombras ya tienen un papel muchísimo más específico, ¿no? Con tareas muy específicas a desarrollar y ya tienen hasta una preparación más específica que acá que lo haces como recién titulado, por ejemplo. Ajá, ajá. Y tomas un curso, aparte. Allá ya entra como, por ejemplo, en el campo de la neuropsicología educativa. O sea, ya es una rama como mucho más especializada. Ajá. Y allá tienen como horarios más específicos y a quien le responden ellos es a la escuela, no a los papás. Entonces, ya se integraron como tal a los modelos escolarizados. Ajá. Ya no es un extra. Ok, ok. Bueno, pues yo creo que esto es algo relativamente nuevo. ¿Cuánto tiempo tienen los profesores o maestras sombras? Yo creo que como 10 años. Y ser mujer... Ay, pues yo nunca había oído hablar de ellas, fíjate, y no es tan poquito. 10 años... O sea, yo creo que estos últimos 5 es cuando más han empezado como a integrar porque yo tengo niños que desde... Ahorita ya van a pasar a la prepa y toda la primaria y secundaria tuvieron. Ah, ese es un buen punto. ¿Hasta qué edad está la maestra sombra con ellos? Porque hay un momento que ya, ¿no? O sea, déjame en paz. Depende. Cuando entran en la adolescencia, yo creo. Y también es importante ir cambiando de sombras porque como sea, se agarran ahí como modos. Y agarran cariños, ¿no? Sí. Sí. Es como cuando cambias de grupo. Exacto. Cada año irás cambiando maestras sombras aproximadamente. O por temporada, ¿no? Como kinder y luego mitad primaria, la otra mitad de la primaria. Eso también es algo que se usa. Nosotros, dependiendo del tipo de problema, es como el tiempo que consideramos sombra. Por ejemplo, trastornos de conducta, TDA, dislexias, cosas por el estilo. Tratamos. Ah, pero poco para una dislexias en esta, una maestra sombra. Van una hora, por ejemplo. Ajá. Para la clase de matemáticas o la española, las dos. Pero van una hora para asegurarse que los ajustes curriculares los estén haciendo y entonces acompañan al niño. No, bueno, está terrible. Porque la maestra de matemáticas va a decir, ¿está que está espiando mi clase? Porque incluso hasta la sombra va a decir, espérate, ah, ah, estás haciéndolo mal. No, capaz que lo hago. Yo creo que sí ha sucedido. Hasta puede pensar de que, no, no, no lo estás haciendo bien. O sea, en esta preparación también, por ejemplo, se les explica a las maestras sombra qué les corresponde comentarles a las maestras y qué no. O sea, cuál es su chamba otra vez como, a ti te van a dar este papel, que son los ajustes curriculares, y tú los tienes que aterrizar con el niño y ver que el niño los esté usando. Sí, claro. ¿No? Entonces, se vuelve nada más como un acompañamiento, pero procuramos, por ejemplo, irles soltando la sombra antes de secundaria. O sea, sexto de primaria empiezan, por ejemplo, a turnarse, van tres veces a la semana, luego dos veces a la semana, luego así, y van turnándose de días. Porque hasta tenemos sombras que se hacen amigos de los compañeros, ¿no? Y salen al recreo y se quedan platicando también con la sombra y cosas por el estilo. Porque ya llevan tantos años ahí. Sí, claro. Pues un poco parte del... Del niño. Del niño, ¿no? Y de los otros, porque también me imagino que puede haber conexión con los otros. En grupos chiquitos, sí. Sí, claro. Híjoles, bueno, pues, pues, pues mira, lo veo bien cuando tú quieres que tu hijo tenga inclusión en el grupo y que tenga amiguitos. Cuando es algo que no es tan severo. Cuando es algo severo, yo sí creo que desde mi punto de vista, y repito, a lo mejor estoy equivocada, sí necesitaría tener una educación especial con niños que estén igual que ellos para que haya mayor afinidad. Y con maestros que estén, sobre todo, preparados para llevar el ritmo que el niño necesita y tratar una emergencia cuando se necesite tratar y que la infraestructura de los edificios esté hecho especial para los niños que tengan problemas de psicomotricidad, en fin, ¿no? ¿Para qué hacerlo sufrir? O a lo mejor como una transición en lo que tú sí quieres una escuela terapéutica, por ejemplo, y estás esperando a que se libere un poco la lista de espera. Sí hay escuelas que tienen como mayor aceptación que otras. Sí, claro. Entonces te vas a una que te permita que te eche la mano mientras logras entrar a una escuela terapéutica. Sí, y sobre todo cambiar esta idea, ¿no? Y empecemos en casa, porque como dije hace un momento en la entrevista, a veces los papás son los más complicados de que sus hijos no se lleven con pequeños que a lo mejor tienen alguna enfermedad o un trastorno que a lo mejor pueden tener reacciones violentas o ser más agresivos y entonces pues desde ahí no saber cómo tratar a tus hijos. Dame un contacto, Dani, por favor. Pues estoy en el Hospital Español en la Unidad de Neurodesarrollo. Este, de teléfono pues es el del hospital directamente. ¿Tu Twitter algo tienes? No, pero te puedo dar mi celular. ¿Quieres darlo? Sí. ¿Ok? Ok, mi celular es 5535173596. Ok, gracias, Dani. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Patia Reaga, astróloga, numeróloga y tarotista está aquí para hablarnos de la magia del universo. Y bueno, pues ya estamos aquí con mi, como todos los viernes. Patita Reaga, ¿cómo estás? Aquí estoy. Ya sé que vienes tú, Pati, digo, ya de aliento de aquí son fin de semana. Fin de semana, claro que sí, a cerrar con broche de oro. Exacto. Pues muy bien, Gina, muy contenta siempre de verte. Y hoy te traigo un tema, este, pues para mí me resulta interesante por lo que, a lo que me dedico. Y proponerlo a todas las personas que nos escuchan porque es una forma de estar recordando cada día un agradecimiento en tu corazón. Y estos son los altares. ¿Piezas en altares? Me dijo, vamos a hablar de altares. Y yo dije, pues si no es Halloween, pero tienes que estar en la zona. No nada más se deben de poner en época, el Día de Muertos, no Halloween, Día de Muertos. Claro, el Día de Muertos ponemos nuestro altar para los muertitos según las tradiciones y todo. Pero el tener un altar en casa, eso se maneja en todas las culturas. Y finalmente, solamente pensemos en las iglesias. Las iglesias, todas tienen un altar donde se verifica, donde se hace todo el ritual que nosotros estamos acostumbrados, ya el matrimonio, el bautizo, la primera comunión, porque es un lugar sagrado. Ante ese altar es que nosotros nos mostramos para agradecer o para verificar algún evento especial, ¿no? Pero yo de lo que quisiera hablar es de estos pequeños altares, estos pequeños espacios que nosotros podemos tener en nuestras casas, como lo hace cualquier cultura. Si tú no sabías que se puede tener un altar en casa, bueno, pues yo te lo digo ahora. Y tiene ciertos elementos que deben incluir en un altar. ¿Pero para qué sirve? ¿Ese es para todo el año? Claro, es para todo el año. Esto no es privativo de ninguna fecha. Un altar es un pequeño espacio en tu casa que tú vas a destinar y vas a elevar con tu vibración para que sirva de un espacio para agradecer cada día, cuando amanecemos, cuando vamos a dormir, un espacio donde tú tengas designado para esa divinidad en quien tú crees. Yo recuerdo que mi abuela tenía el sagrado corazón y le ponía florecitas, etcétera. Pues eso es un altar. Simplemente aquí ya hay ciertas cosas que necesitamos entender de por qué conformar un altar con ciertos elementos. Un altar va a servir para recordarnos todos los días lo agradecidos que debemos estar por amanecer un día más, por ejemplo. Como en la filosofía judía. Amanecer porque tu alma regresó una vez más al día siguiente y despertaste. Este espacio debe contener agua que representa la vida. Finalmente tiene que tener los cuatro elementos que son los representativos de la vida, la vida material. Entonces el agua como un representante de la vida y también el conductor energético más importante debe estar presente. Un vasito con agua. También podemos tener un aroma a través de un incienso o a través de un difusor que tenga un aroma que eso va a representar el aire. Después una vela que representa el fuego, que el fuego es el transmutador energético más importante. Y finalmente la tierra. Oye, la vela, pero la vela siempre tiene que estar prendida. No, 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 no. Porque es peligroso. Exacto. Y cada cuanto la tienes, claro. Nosotros debiéramos darnos cinco minutitos, tres minutitos, lo que tengas en tu día. Que son tres minutos de tu día para amanecer y dar ahí gracias. Porque ahí hay que poner una imagen, si tú lo eliges así, o una estatuita de lo que tú creas. ¿Por qué? Porque tú vas a enfocar o concentrar tu energía de agradecimiento en ese espacio. Poner flores. Sí. ¿Me traen agüita por favor para Patty? Sí, es importante que pongamos flores blancas o algo. Sí, como una ofrenda, ¿no? A esta imagen. No te preocupes, Patty. Ahorita te traen agüita para que estés. Es que cuando te dan los ataques. Perdón, es que tengo tos. No, pero además cuando te dan, te dan y es bien complicado. Así que digo, y síganle hablando, síganle hablando porque no puedo hablar. ¿Tú puedes hablar? Sí, sí puedo. ¿O quieres que yo hable de mi operación del riñón? ¿Te van a operar? No, me perrogo, tenía dos años de edad, pero pues es lo primero que se me ocurre ahorita. No, 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 ya. Sí, no, la idea, la idea es este, tener en nuestra casa un espacio chiquito, el que tú elijas, pero que sea destinado a este evento de diario agradecer cuando amaneces y cuando te vas a dormir. ¿Qué va a pasar con todo esto? Como es un centro sagrado para ti por la intención que le das, obviamente va a subir la energía, se va a elevar dentro de tu propia casa e incluso se dice que puede proteger incluso hasta toda tu calle, ¿no? Finalmente, orar, agradecer, este, pues siempre nos permite estar en contacto con Dios, con quien creemos, ¿no? En quien tú creas. En quien tú. Eso nunca nos va a dañar, siempre nos va a enaltecer y es un momento en el que tú estás cultivando tu espiritualidad. Pero ¿sabes qué? Que se nos olvida. Yo creo que esta parte de vivimos tan rápido, yo no sé, ustedes te levantas y estás pensando y tengo que ir y me voy a poner y voy a ir y luego voy y mando el mail y luego a la cita y luego, o sea, todos andamos o voy al súper o voy a recoger a los niños, cada quien lo que tenga que hacer que está, está, pues es importante para cada uno de nosotros. Claro. Pero esta parte de, de no solamente estar pidiendo, yo he platicado con mi mamá en la mañana de eso, porque a veces nos quejamos, y ay Diosito no me ha llegado esto, y ay Diosito quiero esto. Pero si te volteas a tu alrededor y valoras las cosas que sí tienes, como un trabajo, como salud, como ver a tus hijos felices, como a lo mejor un viaje planeado, como a lo mejor, cosas que a lo mejor, una ida al cine que te hace feliz con tu familia. Sí. Y que disfrutas esa parte. Por supuesto. Y que otros no obtienen y que a lo mejor tú la tienes y que no le das importancia. Y fíjate que todos podríamos hacer un recuento diario en la noche, aunque sea mental, ¿qué pasó hoy de bueno para mí? Sí. ¿Qué, qué obtuve? Hasta el que te regalen un dulce. Una sonrisa. Una sonrisa. Que un señor te dé el paso y de manera muy linda. Verdaderamente es estar enfocándose, tu mente se enfoca en las cosas positivas de la vida. ¿Y qué hace eso? Elevar tu energía. ¿No? Entonces, finalmente, no creo que no tuviéramos, aunque sea, tres minutos al día para ir a ese lugar y orar y decir, gracias Dios mío por darme otra oportunidad este día. ¿Sí? Y incluso podemos tener ahí la foto de nuestros hijos, de nuestra familia, porque es mandar como una energía muy positiva de protección hacia los que amamos y una energía de protección para ti. De la familia, claro. Claro. ¿Sí? Y preocuparte de tirar esa agüita cada que amanece para renovarla. O sea, no te puedes quedar con el agua que pones. No, no, para que se vaya yendo. Es limpieza, es limpieza, claro. Es limpieza, que se vaya yendo y cuidar que tus florecitas siempre estén lindas. Sí, por supuesto, y estarlas cambiando. Pero bueno, eso es, más que nada creo que tiene que ver un alimento del alma, ¿no? Claro. Para ti, es a lo que te refieres. Eso es. Y que a veces o casi siempre no nos damos esos cinco minutitos para estar con nosotros mismos. Que están en el corazón. Y durante ese momentito que tú estás, te encargo a mis hijos, por favor, protégelos, etcétera. Lo que tú digas. Prendes tu velita y cuando terminas esos tres minutitos, la apagas. Va ahí. Y la vuelves a prender al día siguiente. No hay problema. Es un recordatorio. Por eso hay que ponerlo en un lugar estratégico donde tú lo puedas ver fácilmente. Y que lo tengas de manera muy íntima para que tú ahí descargues y pidas y te comuniques. Porque es un canal que tú abres, pues, con la divinidad, con el universo. ¿Y cuántas personas entran a su altar? Ahorita me hiciste pensar. Bueno, fíjate que yo... O sea, su altar permanente. Sí. No necesitas ser grande, Gina. Con que sea una mesita donde tú le pongas un florero, una flor, una velita, lo que te digo, un cuarcito, lo que tú quieras. Los cuatro elementos. Agua, aire, fuego y tierra. Y tu ofrenda que es un florerito con unas flores. Entonces, una mesita pequeña, un buró, puede ser un buró. Exactamente. De tu lado. Lo que es más acercarnos a la parte espiritual, ¿no? Creo que ese es el punto y enseñar a nuestros hijos también. Exactamente. A que no nos vayamos más por lo material que por el sentimiento, por los valores, por tantas cosas que son fundamentales en un ser humano. Porque como dijimos hace rato, es tu alimento. Claro. Lo demás va y viene. Pero la parte de tu alimento es... Sí, es tu alimento. Exacto. Imagina que tú a tu niño chiquito le enseñas. Es que voy a tener examen y estoy nervioso. Mijito, ven aquí, mira, vamos a poner tu foto y vamos a escribir. Todo saldrá bien. Y nada más... Y te programas. Mándale, mándale un agradecimiento a Dios. Para que todo salga bien. Para que todo salga bien. Y te programas, ¿eh? La mente es tan poderosa. Así es. Dame un contacto, Pati. Un contacto, claro que sí, 55-54-16-0249. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Pati. De nada. Y cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buen fin de semana. Gracias, Pati. Gracias a ti. Vaya a todos. Bye. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra. ¡Suscríbete al canal!